mando su declaración respectiva. El gobierno de Puebla ni la autoridad negocia con quienes violan la ley. Eso que quede perfectamente. Nosotros no vamos a hacer canje de rehenes, porque tenemos 17 detenidos. Detenidos. Y ellos tienen privado de su libertad a 14 policías. ¿Qué delitos han cometido? Privación ilegal en libertad. Daño y propiedad ajena cometido por incendio al incendiar una patrulla. Tienen motín, motín, lesiones en contra de un policía cometida por disparo de armas de fuego. Y las que determinaran la autoridad. Pero la vista de eso son esas. Son esas. Entonces no vamos nosotros a negociar la ley que quede perfectamente.